Buenos días amigos, Luis aquí desde Toyota Grand Rapids en la calle 28. Si están en el mercado por un carro, por favor vengan a buscarnos, estamos aquí en la calle 28. Los carros están yendo rápido, si también tienen un carro para vender de cualquier marca, modelo o año, lo pueden traer. Mi teléfono es el 616-970-9772. Gracias.